Hola, soy Camilo Giraldo, tecnólogo de Makerspace, y como sé que en este momento hay una amplia preocupación por la privacidad de nuestras llamadas en Internet, voy a compartir con ustedes unos pequeños tips de seguridad en una de mis plataformas preferidas para este fin, Jitsi Meet. La primera recomendación es usar un navegador de Internet basado en el proyecto Chromium, como lo es Google Chrome o Microsoft Edge, ya que en estos es más seguro su uso porque la plataforma está optimizada para estos navegadores. Para nuestro ejemplo usaré Google Chrome. Vamos entonces a la barra de direcciones y digitamos la dirección Jitsi.org. Vamos a darle un Enter y vamos a darle un clic donde dice Iniciar una nueva reunión. En este cuadro de diálogo indicamos el nombre de nuestra sala de reunión. La plataforma nos está diciendo que no podemos utilizar caracteres especiales, pero lo que sí debemos hacer es utilizar un nombre que sea único. Si por ejemplo yo pongo la palabra reunión, habrán muchas personas en este momento que estén en Jitsi, que estén creando ese mismo enlace con la palabra reunión y probablemente o me vaya a meter yo a la reunión de ellos o ellos se metan a la mía. Entonces voy a utilizar un nombre un poco más diferente. Voy a ponerle Parque Digital 2020, que sería un nombre específico de una de las actividades del Parque Biblioteca San Javier. Vamos a darle Go. Y en este momento ya estaría dentro de la sala. Yo sería el único participante porque no la he compartido con los demás. Vamos a mirar acá abajo en este cuadro que dice que no tenemos ningún tipo de contraseña y esto es bastante importante. Si en algún lugar del mundo a alguien se le ocurre copiar Parque Digital 2020 en la dirección de reunión, entraría directamente en la reunión que tenemos nosotros, entonces es importante blindarla con contraseña. Recuerden que como una buena práctica de creación de contraseñas, éstas deben tener letras mayúsculas, letras minúsculas, caracteres especiales, números y su longitud debe ser considerable. Para este fin les voy a recomendar el generador de contraseñas de la empresa Norton, quienes desarrollan el antivirus que lleva el mismo nombre. Vamos a abrir una nueva pestaña de internet y vamos a copiar la dirección bit.li.slash reunión segura. Vamos a dar un Enter. En este momento la plataforma me está suministrando una contraseña que generó directamente, pero yo siempre la puedo cambiar o refrescar. Miremos que acá tiene como todo lo necesario, la longitud de la contraseña está en 20 caracteres. Si la voy mermando, 12, 13, sí, miren que la contraseña ya se pone en rojo y me notifica que es no segura. Yo voy a dejarla en 20, que es una extensión adecuada para contraseñas. Y voy a dejar incluidas las letras, mayúsculas y minúsculas, puntuación y números. Voy a refrescar la contraseña. Aquí está y la voy a copiar, copiar contraseña. En este botón voy a devolverme a mi reunión. Voy a tocar esta ahí, que es el enlace de información. Y aquí donde dice contraseña voy a poner agregar contraseña. Y le digo clic derecho y pegar. En este momento ya tenemos una sala segura, una sala protegida, que nadie puede ingresar a nuestra dirección si no tiene la contraseña. Y lo que tendríamos que hacer sería compartir este enlace de reunión y esta contraseña a la persona con la que nos vayamos a comunicar o a ese grupo de personas para poder estar más seguros dentro de nuestra videollamada. Por último, recuerde la importancia del autocuidado. Nunca revelen sus claves de sus cuentas bancarias o de sus aplicaciones. Nunca abran enlaces extraños y siempre verifiquen con sus contactos qué es lo que les están enviando. Gracias por ver el video.